Muy buenas noches, hoy es 19 de septiembre del 2020, soy Aldara Maclet, estoy preso de hace 12 años, fui a un juicio, me condenaron a 6 años y 6 meses, me ratificaron mi pena y hace un año y medio me llegó mi boleta. Señor Presidente, Nicolás Maduro, como te dice que usted no tiene conocimiento en el SEBIN, que me tienen de hace un año y medio bajo cautiverio, me han llegado dos boletas, libertad plena y no me han querido liberar. Señor Fiscal General, por favor, le pido con todo respeto, por favor que se aboque a esto porque estoy muy mal de salud y no me quieren liberar, SEBIN, de hace un año y medio. Tengo mi boleta, libertad plena, aquí está la boleta, de paso me tienen con grillete.